Eclesia Caminando por Fe presenta La Biblia en un año Buenos días hermanos, continuando con el plan de lectura leyendo la Biblia en un año Hoy estamos en el día 112, donde nos toca leer Levítico capítulo 26, Salmos capítulo 33 Eclesiastes capítulo 9 y Tito capítulo 1 Antes de empezar la lectura pues entregaremos ese tiempo al Señor Señor te damos las gracias por un día más de vida Gracias Señor por permitirnos leer tu palabra Gracias Señor por darnos la oportunidad de estar un día en pie Señor Para poder leer tu santísima palabra Señor Y que sea de bendición para todas aquellas personas que vayan a ver la lectura diaria Gracias también Señor te damos por los hermanos Que cada día le das también la oportunidad para leer los capítulos que le toca a cada uno de ellos Y que aquellas personas que puedan ver Señor sea de provecho Y que llegue a sus corazones así como también te pedimos que Que llegue a nuestros corazones Señor esta palabra Te damos las gracias por todo lo que tú nos das cada día En nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesús, Amén Empezamos por Levítico capítulo 26 Bendiciones de la obediencia No os haréis ídolos ni os levantaréis imagen tallada ni pilares sagrados Ni pondréis en vuestra tierra piedras grabadas para inclinaros ante ella Porque yo soy el Señor vuestro Dios Guardaréis mis días de reposo y tendréis en reverencia mi santuario Yo soy el Señor Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos Para ponerlos por obra Yo os daré lluvias en su tiempo De manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto Ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia Y la vendimia hasta el tiempo de la siembra Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis Y habitaréis seguro en vuestra tierra Daré también paz en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice Asimismo eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra Y no pasará espada por vuestra tierra Y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos Y caerán a espada delante de vosotros Cinco de vosotros perseguirán a cien Y cien de vosotros perseguirán a diez mil Y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros Me volveré hacia vosotros Y os haré fecundos y os multiplicaré Y confirmaré mi pacto con vosotros Y comeréis de las provisiones almacenadas Y tendréis que sacarlo almacenado para guardarlo nuevo Además haré mi morada en medio de vosotros Y mi alma no os aborrecerá Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios Y vosotros seréis mi pueblo Yo soy el Señor vuestro Dios Que os saqué de la tierra de Egipto Para que no fuerais esclavos de ellos Rompí las varas de vuestro yugo Y os hice andar erguidos Pero si no obedecéis y no ponéis por obra Todos estos mandamientos Si despreciáis mis estatutos Y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas Para no poner por obra todos mis mandamientos Quebrantando así mi pacto Yo por mi parte os haré esto Pondré sobre vosotros terror súbito Tisis y fiebre Que consuman los ojos Y hagan languidecer el alma En vano sembraréis vuestra semilla Pues vuestros enemigos la comerán Fijaré mi rostro contra vosotros Para que seáis derrotados Delante de vuestros enemigos Los que os aborrecen Os dominarán Y huiréis Sin que nadie os persiga Y si aún con todas estas cosas No me obedecéis Entonces os castigaré siete veces más Por vuestros pecados También quebrantaré el orgullo De vuestro poderío Y haré vuestros cielos como hierro Y vuestra tierra como bronce Y vuestras fuerzas se consumirán en vano Porque vuestra tierra no dará su producto Y los árboles de la tierra no darán sus frutos Y si procedéis con hostilidad Contra mí Y no queréis obedecerme Aumentaré la plaga sobre vosotros Siete veces conforme a vuestros pecados Soltaré entre vosotros Las fieras del campo Que os privarán de vuestros hijos Destruirán vuestro ganado Y os reducirán en número De manera que vuestros caminos Queden desiertos Y si con estas cosas No os enmendáis ante mí Sino que procedéis Con hostilidad contra mí Entonces yo procederé Con hostilidad contra vosotros Y yo mismo os heriré Siete veces por vuestros pecados Y traeré sobre vosotros Una espada que ejecutará venganza A causa del pacto Y cuando os reunáis en vuestras ciudades Enviaré pestilencia entre vosotros Para que seáis entregados En manos del enemigo Cuando yo os quite el sustento del pan Diez mujeres cocerán vuestro pan En un horno Y os darán vuestro pan En cantidades medidas De modo que comeréis Y no os saciaréis Si a pesar de todo esto No me obedecéis Sino que procedéis Con hostilidad contra mí Entonces yo procederé Con hostilidad airada Contra vosotros Y yo mismo os castigaré Siete veces Por vuestros pecados Comeréis la carne De vuestros hijos Y la carne de vuestras hijas Comeréis Y destruiré Vuestros lugares altos Derribaré vuestros altares De incienso Y amontonaré Vuestros cadáveres Sobre los cadáveres De vuestros ídolos Pues mi alma Os aborrece También dejaré en ruinas Vuestras ciudades Desolaré vuestros santuarios Y no oleré Vuestros suaves aromas Asolaré la tierra De tal modo Que vuestros enemigos Que se establezcan en ella Queden pasmados A vosotros Sin embargo Os esparciré Entre las naciones Y desenvainaré La espada En pos de vosotros Y vuestra tierra Será asolada Y vuestras ciudades Quedarán en ruinas Entonces La tierra gozará De sus días de reposo Durante todos los días De su desolación Mientras que habitéis En la tierra De vuestros enemigos Entonces descansará La tierra Y gozará De sus días de reposo Durante todos los días De su desolación La tierra guardará El descanso Que no guardó En vuestros días De reposo Mientras habitabais En ella En cuanto a los que Queden de vosotros Infundiré cobardía En sus corazones En la tierra De sus enemigos Y el sonido De una hoja Que se mueva Los ahuyentará Y aun cuando nadie Los persiga Huirán como quien Huye de la espada Y caerán Tropezarán unos Con otros Como si huyeran De la espada Aunque nadie Los persiga Y tendréis fuerzas Para No tendréis fuerzas Para hacer frente A vuestros enemigos Y pereceréis Entre las naciones Y os devorará La tierra De vuestros enemigos Así que los que Sobrevivan De vosotros Se pudrirán A causa De sus Iniquidad En la tierra De vuestros enemigos También a causa De las iniquidades De sus antepasados Se pudrirán Juntamente Con ellos Si confiesan Su iniquidad Y la iniquidad De sus antepasados Por las infidelidades Que cometieron Contra mí Y también Porque procedieron Con hostilidad Contra mí Yo también Procedía Con hostilidad Contra ellos Para llevarlos A la tierra De sus enemigos O si su corazón Incircunciso Se humilla Y reconocen Sus iniquidades Entonces yo Me acordaré De mi pacto Con Jacob Me acordaré También de mi pacto Con Isaac Y de mi pacto Con Abraham Y me acordaré De la tierra Porque la tierra Será abandonada Por ellos Y gozará De sus días De reposo Mientras quede Desolada Con su ausencia Entre tanto Ellos pagarán Su iniquidad Porque despreciaron Mis ordenanzas Y su alma Aborreció Mis estatutos Sin embargo A pesar de esto Cuando estén En la tierra De sus enemigos No lo desecharé Ni los aborreceré Tanto como Para destruirlos Quebrantando Mi pacto Con ellos Porque yo soy El Señor Sino que por ellos Me acordaré Del pacto Con sus antepasados Que yo saqué De la tierra De Egipto A la vista De las naciones Para ser su Dios Yo soy el Señor Estos son Los estatutos Ordenanzas Y leyes Que el Señor Estableció Entre él Y los hijos De Israel Por medio De Moisés En el monte Sinaí Salmo Capítulo 33 Cantad de júbilo En el Señor O justos Apropiada Es para los rectos La alabanza Dad gracias Al Señor Con la lira Cantadle alabanzas Con el arpa De diez cuerdas Cantadle cántico nuevo Tañed con arte Con voz de júbilo Porque la palabra Del Señor Es recta Y toda su obra Es hecha Con fidelidad El alma Él ama La justicia Y el derecho Llena Está la tierra Será la misericordia Del Señor Por la palabra Del Señor Fueron hechos Los cielos Y todo su ejército Por el aliento De su boca Él junta Las aguas Del mar Como Un montón Pone en almacenes Los abismos Tema al Señor Toda la tierra Tiemblen en su presencia Todos los habitantes Del mundo Porque Él habló Y fue hecho Él mandó Y todo se confirmó El Señor Hace nulo El consejo De las naciones Frustran los designios De los pueblos El consejo Del Señor Permanece para siempre Los designios De su corazón De generación En generación Bienaventurada La nación Cuyo Dios Es el Señor El pueblo Que Él ha escogido Como herencia Para sí El Señor Mira desde los cielos Él ve a todos Los hijos De los hombres Desde el lugar De su morada Él observa A todos los habitantes De la tierra El que modela El corazón De cada uno De ellos El que todas Las obras De ellos Entiende El rey No se salva Por gran ejército Ni él Ni es librado El valiente Por la mucha fuerza Falsa esperanza De victoria Es el caballo Ni con su mucha fuerza Puede librar He aquí Los ojos del Señor Están sobre los que temen Sobre los que esperan En su misericordia Para librar su alma De la muerte Y conservarlos con vida En tiempos de hambre Nuestra alma Espera al Señor Él es nuestra ayuda Y nuestro escudo Pues en él Se regocija Nuestro corazón Porque en su santo nombre Hemos confiado Sea sobre nosotros Tu misericordia Oh Señor Según hemos esperado En ti Eclesiastes Capítulo 9 Pues bien He tomado Todas estas cosas En mi corazón Y declaro Todo esto Que los justos Y los sabios Y sus hechos Están en la mano De Dios Los hombres No saben Ni de amor Ni de odio Aunque todo Está delante De ellos A todos Le sucede Lo mismo Hay una misma suerte Para el justo Y para el impío Para el bueno Para el limpio Y para el inmundo Para el que ofrece sacrificios Y para el que no sacrifica Como el bueno Así es el pecador Como el que jura Así es el que teme jurar Este mal Hay en todo Lo que se hace Bajo el sol Que hay una misma suerte Para todos Además El corazón El corazón De los hijos De los hombres Está lleno de maldad Y hay locura En su corazón Toda su vida Después se van A los muertos Para cualquiera Que está unido Con los vivos Hay esperanza Ciertamente Un perro vivo Es mejor Que un león muerto Porque los que viven Saben que han de morir Pero los muertos No saben nada Y tienen Ya ninguna recompensa Porque su memoria Está olvidada En verdad Su amor Su odio Y su celo Ya han perecido Y nunca más Tendrán parte En todo lo que se hace Bajo el sol Vete Come tu pan con gozo Y bebe tu vino Con corazón alegre Porque Dios Ya ha probado Tus obras En todo tiempo Sean blancas Tus ropas Y que no falte Un huento Sobre tu cabeza Goza de la vida Con la mujer Que amas Todos los días De tu vida fugaz Que él te ha dado Bajo el sol Todos los días De tu vanidad Porque esta es tu parte En la vida Y en el trabajo Con que te afanas Bajo el sol Todo lo que tu mano Halle para hacer Hazlo según tus fuerzas Porque no hay actividad Ni propósito Ni conocimiento Ni sabiduría En el seol A donde vas Vi además Que bajo el sol No es de los ligeros La carrera Ni de los valientes La batalla Y que tampoco De los sabios Es el pan Ni de los entendidos La riqueza Ni de los hábiles El favor Sino que el tiempo Y la suerte Les llegan a todos Porque el hombre Tampoco conoce Su tiempo Como peces Atrapados En la red Traicionera Y como aves Apresadas En la trampa Así son atrapados Los hijos De los hombres En el tiempo malo Cuando este Cae de repente Sobre ellos También esto Llegué a ver Como sabiduría Bajo el sol Y me impresionó Había una pequeña ciudad Con pocos hombres En ella Llegó un gran rey La acercó Y construyó Contra ella Grandes baluartes Pero en ella Se hallaba Un hombre Pobre y sabio Y él Con su sabiduría Libró la ciudad Sin embargo Nadie se acordó De aquel hombre pobre Y yo me dije Mejor es la sabiduría Que la fuerza Pero la sabiduría Del pobre Se desprecia Y no se presta Atención A sus palabras Las palabras Del sabio Oídas En quietud Son mejores Que los gritos Del gobernante Entre los necios Mejor Es la sabiduría Que las armas De guerra Pero un solo Pecador Destruye Mucho bien Tito Capítulo 1 Pablo Siervo de Dios Y apóstol De Jesucristo Conforme a la fe De los escogidos De Dios Y al pleno Conocimiento De la verdad Que es Según la piedad Con la esperanza De vida eterna La cual Dios Que no miente Prometió Desde los tiempos Eternos Y manifestó A su debido tiempo Su palabra Por la predicación Que me fue confiada Conforme al mandamiento De Dios Nuestro Salvador A Tito Verdadero hijo En la común fe Gracia y paz De parte de Dios El Padre Y de Cristo Jesús Nuestro Salvador Por esta causa Te dejé en Creta Para que pusieras En orden Lo que queda Y designaras Ancianos En cada ciudad Como te mandé Esto es Si alguno Es irreprensible Marido de una sola mujer Que tenga hijos creyentes No acusados De disolución Ni de rebeldía Porque el obispo Debe ser irreprensible Como administrador De Dios No obstinado No iracundo No dado a la bebida No pendenciero No amante De ganancias deshonestas Sino hospitalario Amante de lo bueno Prudente Justo Santo Dueño de sí mismo Reteniendo Reteniendo la palabra Fiel Que es conforme A las enseñanzas Para que sea capaz También de exhortar Con sana doctrina Y refutar A lo que contradicen Porque hay muchos Rebeldes Habladores Vanos Y engañadores Especialmente Los de la circuncisión A quienes es preciso Tapar la boca Porque están Trastornando Familias enteras Enseñando Por ganancias Deshonestas Cosas que no deben Uno de ellos Su propio profeta Dijo Los cretenses Son siempre mentirosos Malas bestias Glotones ociosos Este testimonio Es verdadero Por eso Reprendelos Reprendelos Severamente Para que sean Sanos En la fe No prestando Atención A mitos Judaicos Y a mandamientos De hombres Que se apartan De la verdad Todas las cosas Son puras Para los puros Más para los Corrompidos E incrédulos Nada es puro Sino que tanto Su mente Como su conciencia Están corrompidas Profesan conocer A Dios Pero con sus Hechos Lo niegan Siendo abominables Y desobedientes E inútiles Para cualquier Obra buena Esta ha sido La lectura Del día de hoy Antes de terminar Pues haremos Una oración Señor Te damos las gracias Por la lectura De tu palabra Gracias Señor Por hacernos ver Que Tenemos Señor Que cumplir Tus mandamientos Señor Tenemos que saber Que debemos de cumplir Con tu palabra Señor Porque Sabemos Señor Que en este mundo No hay nada Que El único camino Es la única verdad Y la única vida Eres tú Señor Gracias por Revelarnos Señor Estas verdades Por todas las verdades Que hay en tu palabra Señor Ayúdanos a que cada día Esta carne Señor Muega Y que Señor Sigamos Menguando Y que sigas Creciendo tú En nosotros Gracias te damos Señor Por otro día más Bendice Señor A todas aquellas personas Que ya se han Levantado Y aquellos que están Por levantarse Señor Te damos las gracias Por todo lo que tú nos das En nombre de tu Hijo Nuestro Señor Jesús Amén Iglesia Caminando por Fe Presenta La Biblia en el Año